Bueno, hoy definimos a nivel regional con todos los sectores, digamos, de la repartición pública donde hay precarización laboral, definir un paro, estamos con esta medida de fuerza en toda la región donde, bueno, nuestro hospital Rossi, el resto de los hospitales, la Secretaría de Derechos Humanos, la Lotería de la Provincia y otros ministerios más que tienen becados y están esperando, están en esta misma situación que estamos nosotros acá, esperando a que firmen los expedientes para el pase a planta. Bueno, tomamos la medida de concentrarnos todos en Plaza Italia y marcharemos hasta 7.50. Ahora, una situación que ustedes no esperaban, sino que todo lo contrario, esperaban avances para el pase a planta, para la incorporación. Sí, no solamente para el pase a planta de los chicos becados, sino tenemos compañeros que están trabajando desde el mes de agosto sin cobrar el sueldo, sin comprar sus saberes, no tienen obra social y demás. Y, digamos, había un compromiso por parte del gobierno provincial de que estos temas se iban a solucionar a la brevedad posible. Pero, bueno, nos encontramos en el día de hoy volviendo otra vez, como les dijo el compañero Luis, a protestar, a manifestarnos porque, digamos, se nos acortan los plazos, y no tenemos respuesta, que eso es la realidad. ¿Cómo van evaluando cómo seguir? Y, bueno, nosotros nos juntamos a nivel regional, como les decía Luis, en el área de lo que es Salud de la Plata, y, bueno, ahí tomamos las medidas a cómo vamos evolucionando día a día. Hoy va a ser una importante movilización, Luis, pensando en el plan de acción, en lo que pueda, o en la reacción que uno por allí espera de las autoridades, harán asamblea mañana, ¿cómo va a ser? Nosotros tenemos expectativas que hasta, inclusive hoy, puede haber alguna novedad, teniendo en cuenta la coyuntura electoral, creemos de que el gobierno alguna resolución va a tomar, porque no creo que quiera que sigamos en la calle, así que, en todo caso, estaremos mañana haciendo una asamblea, y, bueno, ahí, si no conseguimos ninguna respuesta de parte del gobierno, bueno, veremos qué medida tomar. Pero, bueno, estamos a la espera de tener alguna resolución de parte del gobierno. Gracias.